En instantes en el equipo que juega en todas las canchas, nuestra azul y blanco sub-20 se mide ante Estados Unidos en el premundial, tenemos todas las incidencias. Además, Alianza y Firpo se enfrentan en el Cuscatrán por la jornada 11 del Clapsura. Tu cita, 9.30 de la noche por Canal 21.